Hey amigos, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a mostrar la desvaradora Terramac. Es una enorme aliada para dejar limpio el campo y prepararlo para el siguiente ciclo de forma más que efectiva. Así que, vamos a ver cómo trabaja. La desvaradora de Levante marca Terramac es ideal para los residuos de cosecha y realizar la limpieza de terrenos con maleza ligera. Es un equipo muy versátil, de diseño robusto, fácil de operación y bajo mantenimiento. Y es que si tuviéramos que elegir tres características por las cuales compraríamos esta desvaradora, serían. 1. La potencia. Tenemos una caja de engranes de 75 caballos de potencia con relación de 1 a 1.47 fabricada con materiales de la más alta calidad, garantizada por 5 años. Además, la carcasa de la desvaradora donde va montada, tiene una placa de acero de 1 pulgada de espesor que le brinda mayor solidez. 2. Las cuchillas. Equipada con 4 cuchillas de doble filo, están fabricadas con acero especial templado, para que puedan realizar el trabajo sin inconveniente. Y 3. Cuenta con la rueda de apoyo que va en la parte delantera de la desvaradora, hecha de un elaminado y la cual es ajustable a la altura de corte. También si se desea, esta se puede desmontar. Y es que esta desvaradora tiene tres opciones de ancho. 1.52, 1.83 y 2.13 metros respectivamente. La única variación entre las tres, es que la de 1.83 metros y 2.13 metros tiene dos cuchillas. La caja de engranes de la de 1.83 metros puede ser de 60 o 85 caballos, mientras que la de 2.13 metros de 100. ¿Qué tal les ha parecido este equipo? Recuerden que con nosotros en Agroval, se lo llevan al mejor precio y envío de todo México. ¡Hasta luego!